Víctor Hugo, en la radio pública. El primer clásico del domingo. El primer clásico del domingo. Agradecerla de Sebastián Pexnick, un gran guitarrista, que ya ha aparecido en el programa y que hoy lo hará en su disco Piazzolla por Pexnick. Sebastián es hondamente cariñoso con nosotros, muy grato por haber sido difundido su disco hace un par de años y ahora nos acerca nueva música para compartir en la radio pública. Vamos a empezar por Triunfal. ¡Gracias! 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 Triunfal de Astor Piazzolla por Sebastián Pexnick en guitarra. El primer clásico del domingo. Sebastián salió de la Escuela de Música de Buenos Aires, ha estudiado con Omar Cirulnik, Esteban Morgado con Sebastián Zambrana. Dirección musical, estudió con Mario Bensecri, Carlos Bertazza y se dedica también a la música para cines, arreglador y docente. Vamos a escucharlo ahora en Jacinto Chiclana. ¡Gracias! 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 Jacinto Chiclana de Piazzolla por Sebastián Pexnick en guitarra. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Sebastián compuso una suite en homenaje a Piazzolla que se llama Las Estaciones Europeas. Hoy les presentaré La Primavera, pero de Sebastián Pexnick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!